...Presidenciales a Perú. Balotallo. Secondo turno. Y dos candidatos a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori. Y Pedro Pablo Kuczynski han intensificado en cuesta semana la loro campaña electoral, pero tener el respaldo de romper definitivamente el parejo pronosticado de la inquiesta, en las elecciones que tendrán el 5 giugno. A cuatro semanas del voto, Keiko Fujimori sembra tener un leggero vantaggio sul suyo concorrente, 2,8 puntos, secondo la agencia Ipsos, que da el 51,4% a Keiko Fujimori y el 48,6% a Kusif. Keiko Fujimori, en los últimos días, ha asignado un compromiso con el Senami, la Centrale Sindacal de Minatóres, para facilitar la minería informática que ha sotoscrito el decreto del actual gobierno de Oriente Humanae per considerarli ineficaci. Y ha sotoscrito, de un discurso con centi reverendi evangelisti, un acuerdo per difendere la familia composta per l'uomo e la donna, en contradicciones con quello que aveva dichiarado en el octobre scorso a la Universidad de Harvard, donde ha detto di essere a favore de riuniones civili e del aborto. Y dejamos Liba, nos vamos. Vamos a tomar el avión al aeropuerto del Callao. Dale, vamos. ¡Vamos! 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 Y llegamos a un país tropical, llegamos a Brasil. ¡Vamos! 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 En Río son las 20.42, hace 23 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la ciudad eterna en Roma son las 1.42, pero ya del jueves 12, hace 16 grados y el cielo está parcialmente nublado. La información de Brasil. La guerra de poderes intenta dejar el juicio de Dilma Rousseff en el aire. El proceso de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff tuvo el lunes pasado una jornada inédita. En un giro impredecible, el presidente interino de la Cámara de Diputados, Valdir Marañón, suspendió el juicio político a la jefa de Estado. Marañón, que había votado contra el impeachment de Dilma Rousseff, asumió interinamente la presidencia de la Cámara la semana pasada tras la suspensión de Eduardo Cuña, dirigente del movimiento democrático brasileño, el mayor enemigo de la Rousseff, y considerado el cerebro del impeachment. Quien fue separado de su cargo por el Supremo Tribunal, acusado de formar parte de la red de corrupción de Petrobras. Para suspender el impeachment, Marañón aceptó una denuncia hecha por la Abogacía General del Estado, en la que decía que el 17 de abril pasado, cuando 367 diputados de los 513 aceptaron las denuncias contra la mandataria, el trámite estaba viciado de derecho, porque los partidos políticos habían orientado el voto de sus representantes, cosa que no debía ocurrir en una decisión de esta naturaleza. Tras superar la fase en la comisión del Senado, el proceso iba a pasar al plenario, que hoy tenía que comenzar a votar el juicio a la Rousseff, y de ese modo alejarla del poder durante por lo menos 180 días, por maquillar cuentas públicas. Y al que a la tarde el presidente del Senado, Renan Caldeiro, rechazó la suspensión del proceso, con fines de destitución de la Rousseff, y todo seguirá como se preveía. Es una decisión intempestiva que no tiene cabida en el proceso democrático, y no puede ser aceptada, afirmó Caldeiro. En la sesión de hoy, el Pleno del Senado decidirá, por mayoría simple, entre sus 81 miembros, si se abre el juicio contra la mandataria, y la sesión se calcula que durará alrededor de 48 horas. Por lo tanto, mañana jueves se sabrá si ha sido determinada la instauración del juicio. Si es así, Dilma Rousseff será separada de su cargo durante los 180 días que durará el juicio, durará el proceso, y sustituida por el vicepresidente Michel Temer del Movimiento Democrático Brasileño. Y ahora sí, la música du Brasil, y escuchamos a la mítica Rita Lee, y el tema Oveja Negra. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!